y por otros más son 80 aquí y si le sumo los 50 son 130 130 si pierdo en todos estos van a ser 130 de esos 130 se le van a sumar o restar no ganador este es número 6 no he comprado aquí la bolsita 20x este es día 10 ya salió la bolsita vamos a ver los números cuando sale aquí uno si ya casi no salen acá 32 no hay 32 de una vez para que estamos esperando el último acá en Texas siempre que sale un ganador aquí ya no hay uno nada aquí si era 48 esta fue la excepción 20 dólares en el ticket 6 en el ticket 6 o 30 se me pasó uno 41 41 no sé es que ya está medio tapado 30 en el 6 17 si perdí yo no sé he perdido en los 4 un 7 un 7 doble 7 35 23 23 y 12 21 58 no me ha llegado el cheque que gané de esto ya y yo creo que van a poner los ganadores del segundo sorteo estoy esperando mi 100 dólares estoy esperando mi 100 dólares he perdido en 5 número 19 50 50 36 8 48 51 43 46 45 45 46 48 49 50 50 50 50 51 52 y si pierdo aquí en este también en 5 de la loterial el 4 el cerdo, carro blue van cerdo, carro, blue van vaca, guitarra, rueda vaca, guitarra, rueda corre, caminos, pájaro, ship corre, caminos, pájaro, ship la presita, gallina, bicicleta presa, gallina, bicicleta chiles, fútbol, periódico chiles, fútbol, periódico Protection, lisa, rabbit yen silla cowboy armadillo silla árbol caballo herradura árbol caballo herradura los últimos moonrise molcajete nopal verde va a ser que en el número 3 trae 20 así le hacen y en el número 1 y 2 nada no más gané 30 se lo restamos a los 130 pierdo 100 y le vamos a seguir traje 5 porque he perdido en 5 y si gano en 1 ya no voy a querer comprar otro mejor de una vez me los traje de este traje 3 y de este 1 así es que son 180 más 100 280 de esos 280 vamos a ver si pierdo van a ser 10 así es ustedes también se fijan si gano en uno a ver los otros porque a veces ya no quiere comprar uno el que sigue aún perdiendo un chingo en los demás y ahorita van a salir puro 25 y 20 el amontonadero de tickets no no ya son 50 antes no se lo llevaron en lo que raspea los otros 50 en el 16 ahora va el 15 22 22 50 45 25 38 nada 5 54 las últimas 2 21 55 25 28 29 16 este fue perdido 22 22 22 22 22 23 23 23 23 25 bien la última de 8 tickets un ganador nada más a ver estos he perdido en los 5 anteriores 36 11 22 51 45 30 5 por 50 5 6 6 7 7 8 8 9 10 11 12 16 15 15 la 200x como se mirará aquí de chingón cuando sale pero para allá 50 en el 18 17 27 32 48 29 9 55 y cinco perdido número dieciséis hay veces en unos diez tickets nomás hay uno ganador así me está pasando aquí y le di hasta el quince y el catorce porque esos números también me gustan la última tres veinticuatro veintinueve cincuenta y cinco ocho otro perdido el catorce a ver primero si salen aquí treinta y siete uno cuarenta y nueve cincuenta y cinco cuarenta y seis veintitrés de diez tickets solamente un ganador la lotería este si va a ser ganador pero de unos veinte dólares siempre el tres trae veinte ship maracas luvana mariposa lizar espuela mariposa lizar espuela gallina cardinal cactus ojalá sean más gallina cardinal cardinal gallina cardinal herradura bicicleta pájaro ya fueron más herradura bicicleta pájaro árbol mazorca caballo pájaro árbol mazorca caballo sombrero carreta chiles conejo armadillo silla conejo armadillo silla sunset vibora hoyo rick cerdo fuego y yem cincuenta nomás puros diez cincuenta entonces que eran cuánto doscientos ochenta menos cien cincuenta pierdo cincuenta 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 Gracias.